¡Suscríbete! Ya hemos pasado el detalle por ese hotfix y todos los cambios en el reciente vídeo Pero también están preparando el próximo Y algunos cambios importantes que traerán nos los han revelado en esta semana en Bungie Otros vendrán en las próximas, pero vamos a pasar por ellos También por palabras de Bungie respecto a cosas como las fraguas, ¿vale? Otra serie de actualizaciones que están pensando, problemas que están investigando También la Guardian.com que está tomando un lugar ahora mismo Es decir, en lugar de ser un evento, como no pueden juntarse, pues está siendo en directo Y es una causa benéfica en la que también están revelando cosillas sobre Más Allá de la Luz El DLC de septiembre como incentivo Así que están pasando cosas, han pasado, ya he subido otros dos vídeos Vedlos si no los habéis visto, importantes y ahora pasemos a este Esta semana en Bungie comienza hablándonos sobre el reciente stream benéfico que han hecho Y en el que, entre otros incentivos, han revelado algunas cosas del próximo DLC Entre otras cosas exóticos como Hawkmoon Y bueno, el otro arma creo que era un legendario Pero en fin, van a revelar algunas de otras cosillas en lo que van reuniendo dinero para causas benéficas Así que, os recomiendo echarle un vistazo porque además de apoyar a la causa También puede que veáis alguna que otra cosilla interesante Que obviamente también cubriremos aquí en el canal Luego por otra parte, nos hablan del reciente parche que ha habido Pero no solo eso, sino el próximo que ya tienen preparado El parche 2.9.0.2 planeado para la próxima semana Nos dice que este corregirá la reasignación del control de orientación El problema donde los botones de doble toque a veces no activan esquivar u otras habilidades Problemas donde las armas no disparan al apretar un gatillo Problemas donde invoca tormentas a veces no funciona También se solucionará un problema por el cual Witherkord causa una cantidad excesiva de daño a varios jefes También solucionarán un problema donde la finalización en solitario de la mazmorra profecía No desbloquea el triunfo asociado También solucionará un problema en el que varias fuentes de recompensas caen a 750 de poder En lugar de al nivel de poder del guardián También solucionarán un problema por el cual la búsqueda del catalizador Matchbook de Tommy Es decir, cerillero de Tommy Se eliminaba del inventario de los jugadores Dice, tenemos una larga lista de otros problemas que el equipo está investigando actualmente Nuestra próxima actualización está prevista para principios de julio Así que estad atentos para otra vista previa de las notas del parche en las próximas semanas Que como no, cubriré aquí en el canal para vosotros Luego nos dicen, junto a la temporada de los visitantes Anunciamos Destiny 2 más allá de la luz En el principio vimos cierta confusión sobre los bonos de reserva Por lo que nos gustaría tomar un momento para dejar las cosas claras Al realizar una reserva de Destiny 2 más allá de la luz Los jugadores tendrán acceso a múltiples bonos dentro del juego Todas las ediciones tendrán la carcasa del espectro El emblema legendario y luego la edición de lujo y coleccionista Te otorgarán el gesto de la congelación exótica Todos esos artículos estarán disponibles en Maestro Rahul En la torre después de haber realizado tu reserva Ya sea la de todas las ediciones o la especial que incluye también el gesto Dice, si realizas una reserva de la edición coleccionista a través de la tienda de Bungie Se te enviará un código para estos incentivos de pedido anticipado en un plazo de 24 a 48 horas Si realizas un pedido anticipado de cualquier edición a través de Xbox Asegúrate de descargar los paquetes Destiny 2 más allá pre-order pack Y Destiny 2 más allá de la luz gesto exótico Antes de iniciar la sesión en Destiny 2 Los artículos de pedido anticipado no estarán disponibles hasta que se instalen Es posible que se deba cerrar la aplicación del juego y volver a iniciarla si estos elementos no están disponibles Después de instalar los paquetes mencionados anteriormente Dicen, Destiny 2 más allá de la luz debería estar disponible en Playstation más tarde hoy, 18 de junio Bueno, supongo que se referirán a los bonos de reserva Porque el DLC en principio sale el 22 de septiembre Estoy traduciendo esto literalmente igualmente Dice, para obtener toda la información sobre los pedidos anticipados de Destiny 2 más allá de la luz Dirígite al artículo de ayuda Además, si tienes problemas para realizar pedidos por adelantado A través de nuestros socios de plataforma Asegúrate de contactar también con los recursos de soporte Así que ahí lo tenéis Si tenéis cualquier duda o cualquier problema respecto a la reserva Ahí lo tenéis Y también tendréis el artículo linkeado abajo en la descripción Luego pasamos a temas importantes también Dicen, esto es... Vamos a ir directamente a lo importante ¿Vale? A la actualización al matchmaking de la forja Dice, a principios de esta semana Implementamos un cambio a la actividad de las forjas Donde los jugadores ahora vuelven a la órbita Después de completar la actividad Este cambio se implementó Después de ver una gran cantidad de jugadores Ingresar a la actividad y estar inactivos Arruinando la experiencia para otros jugadores Luego, en cuanto a las armaduras de incursión Y los niveles de potencia máxima Nos dicen Nuestro, esta semana en Bungie del 14 de mayo Anunciamos que el equipo comenzaría a tener Un nivel de potencia máxima a partir de la temporada De... La siguiente, ¿vale? Pero que las armas y armaduras de las incursiones De último deseo y jardín de la salvación Recibirían excepciones Actualmente este equipo no indica eso Pero lo hará en una actualización futura Tanto la armadura Como las armas de último deseo Y jardín de la salvación Se actualizarán retroactivamente Con la marca de agua de temporada De los visitantes Y tendrán un nivel de potencia máximo De la temporada 14 Es decir, que hasta la 14 serán útiles Además, todas las armaduras De todas las demás incursiones De Destiny 2 Se actualizarán retroactivamente Con la marca de agua De la temporada de los visitantes Y tendrán un nivel de poder máximo De la temporada 14 Espera, ¿what? O sea, ¿sí? O sea, básicamente Todas las otras... O sea, ¿ya no hay excepciones? Oh, vale, espera Menciona solo las armaduras No las armas Vale, me parece que esa es la diferencia Me parece Dice, los jugadores Ahora también pueden leer más Sobre los niveles de poder máximos En el artículo de ayuda Que también está linkeado ahí Luego, hablan del paquete de gestos Y la ubicación del artículo de las reservas Que, resumiendo, es Rahul Vale, nos lo acaban de comentar No sé por qué lo vuelven a destacar aquí Luego, nos hablan de actualizaciones Y próximos arreglos Dicen, el martes Emitimos una solución Del lado del servidor Para resolver algunos problemas Los jugadores No recibían la cantidad adecuada De energía retorcida Después de desbloquear el Umbral Enhancement 2 Es decir, la mejora de Umbral 2 Los engramas umbrales Enfocados a veces Podían descifrar A un poder superior de lo previsto Es decir, esas cosillas Han sido resueltas Hoy, pronto Hemos lanzado El Hotfix 2.9.0.1 Hemos pasado por todos Esos cambios Vale, pero algunos De los más importantes Son que ya han resuelto El tema de las pruebas de Osiris Han resuelto el problema Con el sprint Dicen que los engramas Umbral Ahora Bueno, no recompensan Con la armadura de cazador A los hechiceros Como habíamos dicho Y bueno, eso es lo más importante Pero como veis Ya tienen preparada la próxima La 2.9.0.2 Y dicen que pronto Darán aún más detalles sobre ella Aún parece que no hay fecha Luego, también pasan Por una lista De varios problemas conocidos Nos dicen que Los lanzagranadas Pueden causar accidentes Cuando se usan en crisol De hecho, lo he visto hoy mismo Estos, por cierto Son problemas que existen Actualmente Y que están investigando Luego, también Los jugadores en consola Pueden experimentar Emblemas oscurecidos Naves invisibles Y un nivel de potencia De cero en órbita Esto lleva pasando Desde hace tiempo Dice, para resolver ese problema Haz clic aquí Y sigue las instrucciones Tendréis link En la descripción También La carcasa exótica Casi poderosa Y la nave exótica Vocación del Santo Parecen invisibles También Algunos jugadores No pueden aceptar La misión semanal Means to an End Es decir La misión semanal De esta temporada ¿Vale? Del ¿Cómo se llama? Configurador prismático También El paso de la aventura De One Ascent Downton 1.5 Es básicamente La de Lanza Polaris No se puede completar Porque el nodo durmiente No se encuentra Y están trabajando en ello También El paso de la misión Conviértete en leyenda Para alcanzar 950 de poder No se actualiza Cuando los jugadores Lo alcanzan Eso Se actualizará Cuando los jugadores Alcancen 1000 de poder Pero lo están investigando También La búsqueda Del catalizador De cerillero De Tommy Se ha eliminado De los inventarios De los jugadores También El triunfo Actualizar rangos De regalos No rastreados Rangos de regalos Comprados En el reconfigurador Prismático El triunfo De la profecía En la mazmorra Profecía Jugando en solo No se está desbloqueando Para los jugadores Bueno para algunos Al menos Que juegan en solitario La mazmorra Y el triunfo Contacto Golpeadores pesados No se actualiza Con precisión Cuando el jefe Poseído Apropiado Muere Y bueno Eso es todo Lo más importante De esta semana En Boonja Aunque otro tema Importante Y que nos recuerdan Al final por cierto Es que aún siguen Con la Guardian Com stream La Guardian Com Sabéis que es Uno de los eventos Más grandes De la comunidad De Destiny Donde se suelen reunir Y tal Y obviamente No podemos hacerlo Este año Por lo que ha ocurrido No se puede juntar Toda esa gente Así que lo están Haciendo en directo Y además Están reuniendo Un montón de dinero Para causas benéficas Ya lleva más de 4 millones Y no me extrañaría Que ya hayan alcanzado Los 5 millones Para cuando estoy diciendo esto También como os he dicho Además de apoyar A estas causas benéficas Van a revelar Algunas cosillas Para incentivar Las donaciones Y puede que veáis Alguna que otra revelación Sobre lo que está por venir Hablando más bien De temas como Arte conceptual La revelación Del halcón de luna Que vimos antes El arma legendaria Y quizá Alguna que otra cosilla Y por cierto Respecto a aquel arma legendaria El explorador Que os comenté Parece que sí Confirmaron que era legendario Y que será Una de las armas temáticas De Europa Así que todas esas Parece que tendrán Una temática similar A la que estáis viendo De fondo en pantalla Pero bueno Guardianes Dicho eso Ya hemos terminado Con todo lo más importante Os recuerdo Estar atentos Mañana Al próximo vídeo Del Rasputin Ya sea que lo notifique O no Youtube Estad atentos Porque os va a gustar mucho Y merecerá mucho la pena Margen de eso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido ayuda Espero que hagáis un muy buen día Decidme qué opináis Sobre estos temas Abajo en la descripción Que no son pocos Y eso Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!